Pedí perdón, por favor te lo pido. Tremendo. De a poco es un trabajo que tiene su trabajo. Es consistente, tiene que ir. Ves que el fuego está mínimo. También nos ayuda el tema de la grilla esta que absorbe mucho el calor y está buenísimo eso, porque es mucho más económica a nivel de consumo de energía. Vení para acá porque Diego te va a enseñar cómo vas a emplatar este plato fantástico que tenemos ahí. Se quedaron enamorados de la grilla, ahí está. Bien. Miren chicos, miren cómo va eso. Hablemos de porciones, hablemos de cantidad de alitas por plato, de cantidad de curry, porque estamos hablando de que la porción tiene azúcar, tiene grasa, tiene un montón de cosas. Así es, la porción que estamos armando acá, estamos poniendo dos alitas. Yo voy a ir sacando esto. Dos alitas pesan aproximadamente entre 100 y 120 gramos, la porción justa para comer. Bien, 100 y 120 gramos. A ver, las verduras que estamos poniendo acá. Sí. Las verduras podemos agregar un poco más de verduras. ¿He sentido un abucheo por ahí o no? Ya están emplastados. ¿Puede ser? Sí. ¿Abucheo no? Sí he sentido un abucheo. No creo que haya sido. No creo que no ha sido llenado, ¿no? No, no creo que haya sido llenado. Ah, bien. Esto va a ser el plato justo, porque a esto qué le vamos a agregar también, vamos con la... Un kilo de panceta, no me entera. Ah, no, ¿qué le vamos a agregar? El agreg... El agreg... No, mirá qué bueno. Mirá, mirá, mirá. El queso azul... Sé que estoy esperando ese quesito azul de hace rato para ver... Qué bueno. ...cómo es que... Mirá con el amor que le pone el plato, la cucharada de... Más que suficiente. Más que... Ahí. ¿Nada más le va a poner? Nada más. El lunes saludable. Bien, me encanta, me encanta. Un lunes saludable. ¿Sabés por qué? Porque después andan criticando que están poniendo alitas de pollo. Si querés algo sabrosito, así que tengas justamente algo de contenido de grasa y demás, hay que bajar un poquito la porción, ¿no? Sí. Carnes magras... Cuesta comer saludable, ¿no? Sí. La verdad que cuesta. En carnes magras podemos llegar un poquito más de gramaje. Por eso, es costumbre, pero cuesta, cuesta, cuesta comer saludable. Es costumbre, la primera semana te cuesta. La primera semana te cuesta. Pero podés comer saludable, podés comer rico y podés comer todo dependiendo cómo comás. Y la porción... La porción. Claro. Exactamente. La porción, así es. Es impresionante cómo cambia cuando uno modifica las porciones, ¿no? Sí. Porque no necesariamente lo que, por ahí, si vas a comer en un restaurante, tenés que comer todo lo que te sirven en el plato. Claro. No. No. Y estamos acostumbrados. Y no necesariamente tenés que comer con vino, y no necesariamente... Claro, sí, sí. Pero bueno, son costumbres. Y le tenés que poner más sal de lo que viene de la cocina, le tenés que poner más continuidad. Aparte, ahora con el curry, con la salsa de soja, esas cosas que pusimos ya. Con la salsa de soja, sí, podemos utilizar una bajo en sodio, y si vamos a utilizar una que no sea bajo en sodio, ya la sal evitamos de ponerla. Evitarla, claro. Sí, porque ya estamos agregando sodio. Exactamente. Y las alitas de pollo, a ver, siempre compramos un pollo en casa, ¿qué hacemos con las alitas? Bueno, las separemos las alitas y vamos con este plato. Exactamente. Y estás sacando un plato riquísimo para hoy lunes. Lo bueno es que vos podés tener las alitas, mira, como nosotros, acá las alitas ya están cocinadas, entonces, haces este trabajo un poquito antes y después le pegás un golpecito de horno. Eso sí, mantén siempre, 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 aunque sea carne cocinada, tiene que estar refrigerado, siempre. Siempre. Entonces, no hay que olvidarse, porque por ahí dicen, ah, ya la he cocinado, ya está, listo, lo dejamos sobre la mesada. No. Al refrigerar a 4 grados, protegido de bacterias, ¿sí? Siempre, muy importante que lo diga siempre a su cocinador. Bien, excelente. Eso es parte de la cocina saludable también. Por supuesto. Ah, claro, porque no es que uno lo deje, después lo meto al horno y se le va todo. Claro, no, 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 no existe, no existe. O sea, hay que calcinar para poder llegar a ser carne. Para matar todo. Sí, así que no, hay que cuidemos desde el principio y así no vamos a tener problemas posteriores, ¿sí? Muy bien, tenemos con qué lavar, pero no sabemos quién. Yo creo que Nacho Zulita va a lavar los platos hoy. Nacho, mirá, yo lo señalaba Diego. Nacho Zulita va a lavar los platos, porque no lo vi trabajar el día. No sé si es desde lavar.